Saludos jóvenes, ¿cómo están? Estamos nuevamente por aquí para continuar trabajando el manual de matemáticas 014. En este vídeo vamos a iniciar la práctica número 5 que tiene que ver con funciones exponenciales y logarítmicas. Estamos en la página 97 y comenzamos con los ejercicios de completa. Número 1 dice raya, es una función de la forma f de x igual a a a la x donde a es mayor que 0 y a es diferente de 1. Este tipo de funciones se llaman funciones exponenciales. Funciones exponenciales. Pregunta número 2. El dominio de la función exponencial es el conjunto r, los reales. Pregunta número 3. El rango de una función exponencial es el intervalo. Siempre las funciones exponenciales van a tener un rango que va desde 0 hasta infinito. Pregunta número 4. El eje x es una raya de la función f de x igual a a la x donde a es mayor que 0 y a es diferente de 1. Este eje se le llama asíntota. Asíntota. Pregunta número 5. La intersección en el eje y de f de x igual a a elevado a la x es el punto 0,1. Pregunta número 6. La función f de x igual a a a la x es creciente cuando a es mayor que 1 y es decreciente cuando a está entre 0 y 1. Bien. Seguimos con la pregunta número 7. Raya es la función exponencial natural. La función exponencial natural es f de x igual al número de Euler, es decir, e elevado a la x. Bien. Seguimos con la número 8. Los valores de la expresión 1 más 1 sobre n a la n, para valores cada vez más grandes de n, es, esto se le conoce como el número de Euler. O el número E. Este número E es el que tiene este comportamiento que ustedes ven aquí en la expresión. Bien. Ok. Finalizamos aquí la parte de completa. Ahora vamos aquí a la parte de los ejercicios donde tenemos que encontrar el valor de la expresión y nos dice que utilicemos la calculadora. Por esa razón tengo aquí mi calculadora. Entonces el primer ejercicio nos dice que tenemos que buscar 2 elevado a raíz de 3. 2 elevado a raíz de 3 es fácil porque como nos permiten usar la calculadora, eso es lo que voy a escribir. Entonces ponemos 2 elevado, le damos aquí a este símbolo y escribimos raíz de 3. Raíz de 3. Y le damos igual. Entonces lo que vamos a hacer, como nos dio una cifra, porque esto es un número irracional, es decir, la parte de los decimales es infinita. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar hasta al menos, dice, 4 cifras decimales. Eso significa que vamos a tomar 3 puntos y después del punto tomamos 4 cifras. Sería 3200. Aquí como tenemos 9 sería, redondeamos ahí y ese sería el resultado de este ejercicio. Bien, perfecto. Vamos a la página 98. Bien, el siguiente ejercicio nos piden calcular 4 tercios elevado a 0.75. Vamos a hacerlo con la calculadora, escribimos 4 tercios, le damos este símbolo para escribir fracciones, 4 sobre 3, cerramos paréntesis, elevado a la 0.75, le damos a este símbolo y escribimos 0.75. Entonces esto nos da 1.2408. Recuerden que nos permiten colocar hasta 4 cifras decimales. Bien, ejercicio 11. Aquí es el número de Euler, E a la 4. Aquí para escribir el número de Euler en esta calculadora, lo que vamos a hacer es que vamos a darle la tecla aquí en color rosa, arriba dice alfa. Eso es para activar unas funciones que están en rosa. Es decir, por ejemplo, si nosotros vemos aquí el número de Euler se encuentra aquí en este botón. Míralo aquí cerquita, lo voy a ver si se puede ver en la cámara. Aquí se ve rosa, aquí un poquito se ve. Para activar el número de Euler, que es ese signo que está aquí en color rosa, tengo que darle a alfa. Entonces lo que voy a hacer es precisamente eso. Le voy aquí, alfa, le damos a la tecla LN que es logaritmo neperiano, pero no se va a activar el logaritmo neperiano, sino Euler. Va a aparecer inmediatamente en la pantalla. Ya vieron la K, ya yo tengo aquí E, y entonces ahora le doy aquí al botoncito para elevar a potencia. Le damos al 4. Aquí entonces, fíjense en pantalla, tenemos E elevado a la 4. Le damos igual, y eso nos da 54 punto. Tomamos cuatro cifras decimales. Como tenemos uno aquí, después de uno tenemos cinco, redondeamos, tenemos que colocar dos. Bien, ese entonces es el resultado de ese ejercicio. Ok, el número 12. Tenemos pi elevado a la E, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Pi lo tenemos aquí en esta tecla. Fíjense ahí en amarillo. Para activar pi, entonces tengo que darle shift. Aquí le voy a dar shift. Shift. Le doy entonces a la tecla donde está pi, para que se active la función pi. Miren aquí arriba, donde se activó. Entonces le elevamos a la E, le damos a la casita. Aquí, a este botón. Entonces recuerden que para activar el número de Euler, le damos alfa, alfa, y le doy a LN. Entonces fíjense que aquí tengo pi elevado a E. Le damos igual. Entonces eso nos da 22 punto 4592. Si redondeamos ahí, en la cuarta cifra decimal. Bien, ok. Entonces, ahora vamos al ejercicio 13. Sería E elevado a la menos 2. Entonces, alfa, le damos aquí LN para activar el número de Euler. Elevado a la menos 2, menos 2. Entonces eso nos da 0.1353. Bien, ahí terminamos entonces esos ejercicios. Continuamos ahora con los siguientes, del 14 al 15, donde tenemos que evaluar la función en los valores que nos indican. Aquí nos piden que la respuesta sea con tres cifras decimales. Bien, aquí tenemos entonces esta función. f de x igual a 3 a la x menos 1. Entonces, tenemos que evaluar esta función para un x igual a 1. Recuerden que para evaluar funciones lo que hacemos es que sustituimos x por el valor de x. Entonces, para un x igual a 1, la función sería 3. Recuerden que la función es esta. Elevado a la x menos 1. ¿Cuánto vale x? X vale 1. Entonces sería elevado a la 1 menos 1. Eso es igual a 3. 1 menos 1 es igual a 0. Y cualquier potencia o toda potencia elevada a la 0 es igual a 1. Eso es una de las propiedades de la potenciación. Bien. Ok, entonces es el resultado. Para x igual a 0, volvemos a la función 3 elevado a la x menos 1. X vale 0. Sería 0 menos 1. Entonces es igual a 3 elevado a 0 menos 1 es igual a menos 1. Entonces aquí aplicamos otra propiedad de la potencia que dice que una potencia elevada a un exponente negativo es igual a 1 sobre la misma potencia. Con el exponente positivo, es decir, 3 a la 1. Que es lo mismo que 1. 3 a la 1 es igual a 3. Entonces el resultado sería 1 sobre 3. Bien. En el tercer ejercicio, aquí vamos a sustituir x por menos 1 tercio. Volvemos a la función 3 elevado a la x menos 1. X vale menos 1 tercio. Y lo vamos a restar 1. Entonces eso va a ser igual a 3 menos 1 tercio menos 1. Vamos a hacerlo con la calculadora. Menos 1 sobre 3. Menos 1. Eso es igual a menos 4 sobre 3. Menos 4 sobre 3. Entonces aquí, recuerden que aquí tenemos un exponente negativo. Para ponerlo, tener la potencia como exponente positivo, vamos a aplicar la misma propiedad que teníamos aquí arriba. Entonces sería 1 sobre 3 a la 4 tercio. Bien. Entonces eso va a ser igual a 1 sobre. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esta potencia en una radicación. Eso significa que esto sería raíz cúbica de 3 a la 4. Raíz cúbica de 3 a la 4, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es... Eso va a ser igual a 1. Vamos a ver si podemos simplificarlo. Entonces, esto va a ser igual a raíz cúbica de 3 a la 4. Vamos a ver cuánto nos da eso. 3 a la 4. Eso es igual a 81. Entonces eso va a ser igual a 1 sobre raíz cúbica de 3. 81 lo podemos descomponer. Lo podemos descomponer como 27 por 3. 27 por 3. Bien. Entonces, eso va a ser igual... Vamos a seguir aquí arriba. Seguimos aquí. Entonces, 1 sobre raíz cúbica de 27 por 3. Entonces va a ser igual a 1 sobre raíz cúbica. Entonces, fíjense. La raíz cúbica de 27 es igual a 3. Es decir, yo puedo escribir eso así. Raíz cúbica de 27 por raíz cúbica de 3. Aplicando la propiedad distributiva de la radicación con respecto a la multiplicación. Entonces, eso va a ser igual a 1. Raíz cúbica de 27. Eso es igual a 3. Mira, porque 3 por 3 es 9. No es por 3 es 27. Entonces, aquí sale un 3. Y la raíz cúbica de 3 se deja igual. Bien. Raíz cúbica de 3. Bien. Vamos ahora con el ejercicio 15. Aquí tenemos otra función. Tenemos que evaluarla en cada uno de esos valores. Entonces, aquí vamos a evaluar g de z. En este caso. Donde z aquí vale 2. Entonces, la función es 1 elevado a la e. Es decir, menos e elevado a la z. Pero z aquí vale 2. Entonces, sería e elevado a la 2. Entonces, aquí tenemos 1 menos e a la 2. e a la 2. Entonces, le doy alfa. Le doy aquí para elevar e al cuadrado. Entonces, tenemos aquí 1 menos 7.389. Entonces, vamos a hacer esa resta. 1 menos 7.389 es igual a menos 6.389. Bien. Ese es el resultado de la función evaluada en z igual a 2. Aquí volvemos a la función. Ahora z vale 0. Entonces, sería 1 menos e a la 0. Eso va a ser igual a 1 menos e a la 0. Una potencia elevada a la 0 es igual a 1. Entonces, 1 menos 1 es igual a 0. Es el resultado aquí del ejercicio del b. Bien. Vamos ahora evaluarlo para un z igual a 5 medios. Entonces, sería la función 1 menos e elevado a la 5 medios. Eso es igual a 1 menos, ahora vamos a elevar e elevado a la 5 medios. Eso es igual a 74.207. Si lo redondeamos ahí. Entonces, tenemos 1 menos 74.207. Eso nos da menos 73.207. Este es el resultado de la función evaluada en 5 medios. Ok. Entonces, ahora vamos a los siguientes ejercicios. Aquí nos piden hacer la gráfica de cada una de estas funciones. Estas son funciones exponenciales. Para hacer esa gráfica, si lo hacemos de manera, ¿verdad? Trabajando con la tabla de valores y buscando cada valor de x, un f de x, sería muy incómoda. Las gráficas de este tipo son un poco complicadas. Entonces, lo que hicimos fue que hicimos las gráficas en una aplicación GeoGebra. Lo que voy a hacer ahora es que le voy a colocar en pantalla cada una de estas funciones. Ustedes lo que hacen es que la pasan a su cuadernillo. La grafican en esta parte, pero para fines de la explicación solamente la vamos a presentar. Para no tomarnos mucho tiempo, porque estas gráficas se toman bastante tiempo. Así que les dejo las gráficas de cada una de estas funciones. Gracias. Gracias. Gracias.